Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Sí, este es el nombre completo del cura de Dolores. Y en el mes que elaboró este video, Julio fue fusilado el día 30, pero de 1811. Por ello, comenzamos a hablar de este personaje, dando a conocer la posibilidad de que el rostro y aspecto físico de Hidalgo no sea el que siempre hemos visto. Hagamos un resumen exprés de ciertos eventos de la independencia mexicana. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo arengó al pueblo de Dolores para levantarse contra el, según dicho por él, mal gobierno. Después, con los seguidores que se le fueron sumando, tomó Guanajuato el 28 de septiembre, dirigiéndose a la Ciudad de México. Posteriormente, el 30 de octubre, se llevó a cabo la batalla del Monte de las Cruces, en la cercanía de Coajimalpa. Batalla que si bien ganaron los insurgentes, tuvo muchas bajas, retirándose sin haber tomado la Ciudad de México. Después de ello, se trasladaría para ser llamado ahí como Alteza Serenísima, sufriendo su derrota definitiva el 17 de enero de 1811 en la batalla de Puente de Calderón. A raíz de esta derrota, los principales insurgentes huyeron rumbo a Estados Unidos en la búsqueda de apoyo a su causa. Pero en el transcurso del viaje fueron aprendidos y llevados a Chihuahua para ser juzgados y fusilados. Y en el caso de Hidalgo, este fue fusilado, como ya se dijo, el 30 de julio de 1811, y colocada posteriormente su cabeza en una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, misma que estuvo ahí durante 10 años. La lucha independentista se consumaría en 1821. Y en esos 11 años de lucha, desde el inicio hasta la consumación de la independencia, Hidalgo solo habría luchado los primeros cuatro meses. Este poco tiempo que estuvo en batalla, no permitió que algún pintor le elaborara algún retrato, como por ejemplo se aconteció con Morelos y otros insurgentes. Y aunque hubiese existido un retrato de él durante este periodo de 11 años, las autoridades virreinales prohibieron la difusión de cualquier idea, objeto o imagen, tanto de Hidalgo como de los demás insurgentes. Así, cualquier imagen que supuestamente lo describiría físicamente fue hecha años después de 1821. Primera representación es que para nada se parecen a la imagen que hoy conocemos, por lo que empecemos a citarlas por orden cronológico. 1823. Para ese año, ya no existían las prohibiciones relativas al tema insurgente. Así, apareció la primera imagen de la que se tiene noticia. No existe ninguna similitud de esta representación con el clásico Hidalgo, pues éste aparece vestido con uniforme militar, sosteniendo una bandera con el águila devorando una serpiente y la palabra libertad. Esta apareció en el calendario histórico y pronóstico político para el año bisiesto de 1824, publicado por el periodista y literato José Joaquín Fernández de Lizardi, quien también hizo la famosa obra del Periquillo Sarmiento. Imagen que estuvo a cargo de Luis Montés de Oca. 1826. De este año, tenemos a un Hidalgo con abundante cabello, y como algunos críticos han referido, sin ningún rasgo de tipo heroico. Misma que se publicó en el periódico El Iris, teniendo como su autor a un discípulo del dibujante, litógrafo y periodista italiano Claudio Linatti de Prevost. Retrato que a su vez habría sido tomado de una figura de cera del propio Hidalgo, según se dice. Una tercera estuvo ahora a cargo directamente del antecitado Claudio Linatti, la cual plasmó en su libro trajes civiles, militares y religiosos de México. Podemos ver un Hidalgo regordete y moreno, para nada delgado y estético como el modelo tradicional. Ilustración que en su parte inferior, escrito en francés pero ya traducido al castellano, dice Hidalgo, cura de Dolores, en su traje de guerra, proclamando la independencia de México, fusilado el 1 de agosto de 1811, conforme al cuadro original. Claro, la fecha ahí está errada. Talla en madera de Hidalgo. Sobre esta no se cuenta con su fecha exacta de elaboración. Su autoría se ha atribuido presuntamente a un compadre de Hidalgo, de nombre Clemente Terrazas. Pieza que lo muestra más parecido al tipo que conocemos, la que hoy se encuentra en el castillo de Chapultepec. 1831. En este año aparece el primer cuadro que nos presenta un Hidalgo calvo, delgado y con vestimenta con un carácter más sacerdotal. El cual estuvo elaborado por Antonio Serrano. Y a partir de ese año, las subsecuentes representaciones ya se alinearían más o menos modificadas con ese tipo de Hidalgo. Incluso existe una versión poco probable que refiere que durante el tiempo que Maximiliano de Salzburgo gobernó México del lado de los conservadores, en el segundo imperio mexicano, uno de sus acompañantes habría sido modelo para el nuevo Hidalgo. Sin importar lo anterior, su imagen se fue idealizando con el paso del tiempo, sumándole atributos y cualidades cada vez mayores. Andamiaje histórico que lo fue colocando como el gran héroe del Panteón Nacional, y para algunos, el indiscutible padre de la patria mexicana. Pero la pregunta queda. ¿Este ha sido embellecido tanto en lo físico como en sus verdaderas obras como ser humano? La respuesta la dejamos a tu criterio. Aquí te hemos dado las posibilidades del verdadero Hidalgo físico. Y en otros videos hablaremos de su polémica vida, tanto positiva como negativa. Finalizando con saludos a los amigos del canal. Pero primero haciendo una precisión, ya que en otro video, dije mal el nombre del amigo Lalo Gómez, a quien por error le dije Lalo González. Pero aquí hago la corrección. Una disculpa, amigo. También saludo... Julio César Saldívar Agustín Hernández Rodríguez Dioses C Luis Scott 2012 Frensche HC Oz Mítico Josué García Y Ricardo Méndez Nos vemos en la siguiente entrega del Universo del Quetzal. Que sean felices como siempre y nos vemos en la próxima. Saludos de parte de Alcu. El Universo del Quetzal